El mundo es muy difícil, es realmente durísimo. Creo que cuando nacemos tenemos dos opciones. Tenemos la opción de la esperanza o el caos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo. Estaba buscando una persona, una persona que me salvara. No es un Dios muerto, no es un Jesús vivió. Jesús hizo, sí, lo hizo, pero está vivo. Sería muy diferente no haberle conocido. Es alguien que nos inspira, es alguien que quiere que vayamos más allá. Alguna de las frases que dice el Evangelio, prueba a ver si es verdad. Hace que la realidad sea mucho más bella, más unitaria, más verdadera, mucho más buena. Dios es amor. Hace tres años y medio nuestra hija mayor tuvo un accidente de automóvil. Murió en ese accidente. Siempre se llega a un punto en el que, en el que parece que vamos a estallar y que ya no aguantaremos más. ¿Verdad? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No son programas de baño en ese Pixel. Quavo musiera renovarse de Karena. No sí o no. No, no fav cupido. Gracias por ver el video.